Yo ya me voy al puerto donde se ama ya La barca de oro que debe conducirme Yo ya me voy, solo vengo a despedirme Adiós mujer, adiós para siempre, adiós No volverán mis ojos a mirarte Ni tus oídos escucharán mi canto Voy a humerir los mares con mi llanto Adiós mujer, adiós para siempre, adiós No volverán mis ojos a mirarte Ni tus oídos nunca más escucharán mi canto Voy a aumentar los mares con mi llanto Adiós mujer, adiós para siempre, adiós